esta muerta más poderosa que bocú y que vegeta en fusión porque las dominicanas tienen tanto allá tratando no lo que pasa es que a nosotros nos encanta demasiado tener relaciones bueno eso hay que tener aproximadamente de 20 novios no hay que entender porque si yo no lo he hecho no puedo decir que no pero supuestamente yo ya no estamos grabando buenas tardes señores estamos república dominicana y miren a la baby que tengo aquí en una vuelta a la cámara por favor mira esa señor pero acá vamos a hablar rápidamente esto porque las dominicanas tienen tanto allá atrás tanto no lo que pasa es que a nosotros nos encanta demasiado tener relaciones y por eso es que nosotros tenemos esta vaina así tan grande o sea que el uso excesivo es lo que hace que eso crezca que ustedes nacen así pero ya tú 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 no tanto y que solamente atrás tú estás atrás adelante por todos lados como que tú puedes vivir así bueno eso hay que tener aproximadamente de 20 novios espérate espérate como que 25 marido y que tú tienes la lengua pero te saca la lengua para que hay un problema claro para trabajar de más rica los hombres aquí hay un poder muy serio esta muerta más poderosa que bocú y que vegeta en fusión dale otra vuelta a la cámara para que la gente vea miren esto aquí en el revés todo es el poder y de verdad y ahora mismo tú estás soltera tienes novio cuenta bueno yo estoy casada tengo una niña casada tengo una niña de va a cumplir cinco años pero esto es una pregunta a ti en serio tú le hemos tú le ha sido infiel a tu a tu esposo infiel no vea la mentira hombre vamos a hablar serio aquí esto va a quedar entre tú y yo es que no de la mentira todavía no ha llegado de la afortunada apagó la cámara y está ahí esa es la verdad dime la verdad apaga de su momentito ahí apaga eso ahí hablando en serio yo no puedo entonces eso va a quedar entre tú y yo ya no estamos grabando entre tú y yo aquí entonces mira yo yo vine de panamá a visitar acá yo no tengo una dominicana y sé que las dominicanas son pero eso es lo que dicen yo no sé si eso es verdad verdad pero no ha llegado todavía ese caso y yo no puedo ser pero no mire para allá que ya no estamos grabando no mire para allá no te rías ya esto entre tú y yo acá yo no puedo ya yo no sé yo tengo la curiosidad porque las dominicanas son muy en eso que son entonces yo no sé yo quiero decir eso es verdad claro claro no yo no yo no sé si el que sector es la que tiene que decir si se puede si tú me dices que siento sella yo arrancó y buscamos con de y segura y ya entonces ya no grabó más le vamos